Hola a todos desde Alternativa Oposición Bomberos. Os quiero presentar la sesión 14, la cual contiene una clase que trata sobre hidrantes y columna seca. Aquí podéis ver el contenido de dicha clase. La clase contiene la exposición de los temas indicados, junto a textos, imágenes, esquemas, vídeos, etc., de una duración aproximada de 1 hora y 38 minutos. Dentro de la sesión 14 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo imprimir y de esta manera poder tomar apuntes de una manera mucho más eficiente. Además la clase también está disponible en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o un reproductor MP3 en cualquier lugar y momento. También se adjunta un test con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además se deja un tiempo, un periodo de tiempo para enviar las dudas por correo electrónico, creando una clase de dudas con las dudas recibidas en ese periodo. Esta clase de dudas estará siempre disponible dentro de la sesión 14. También, como complemento, se adjunta a dicha clase un MP3 sobre la ley de bases del régimen local. Un test con 25 preguntas de los temas de legislativo de la oposición a bombero. Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 14. Para acceder a todos los archivos de la sesión 14, solo tienes que rellenar el formulario de la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2€ como se indica en dicho formulario. El aporte de 2€ es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo. Y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a bombero. Solo me queda daros las gracias por la atención recibida y espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.